Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx ¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo, como siempre, desde aquí Radio TV.amix. Así que, conéctense todos, porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo bien interesante, que es cómo ganar o generar la confianza en mis pequeños, en mis hijos. Muchas veces, como padres, la manera de educarlos, la manera de guiarlos, de amarlos tanto, a veces hace o genera, de cierta manera, que nuestros pequeños, en vez de tenernos confianza y en vez de que sean niños felices, pues de pronto sean niños que nos tienen miedo. Últimamente he estado platicando con varias amigas y me han llegado varios correos y me han dicho, oye, Ana Pau, es que de pronto yo creí que era una madre súper alivianada, súper cool, me dicen algunas. Y ahora, por ejemplo, ahora que fue fin de cursos, varias situaciones se generaron con varias conocidas o amigas que me decían es que de pronto mi hijo no traía tan buenas calificaciones y me vengo enterando hasta fin de año o la maestra me mandó llamar, porque al revés, ¿no? De pronto yo que creía que mi hijo era un flojo, de pronto se ganó un diploma por esfuerzo y mi hijo me ha dado cuenta que no me dice nada. En algunos otros casos me decía una mamá, oye, es que de pronto mi hijo salió con muy mal las calificaciones, va en secundaria, ahora tiene que hacer varios extraordinarios. Y pues ya hablando con él más tranquila, el niño pues prácticamente empezó a temblar y me dijo, es que mamá te tengo miedo. Y pues esta señora se quedó sumamente sorprendida porque se dio cuenta después de varios años que su hijo no le tenía la mínima confianza. O cuántas veces no sucede que te dicen, oye, pues tu hijo me contó esto o hizo esto otro. Y hay varias cosas que dicen, oye, ¿por qué a mí no me cuenta? O que a lo mejor le tiene más confianza al papá, a la abuelita, al abuelito, o quizá algún amigo o algún primo viene a contarte cosas. Entonces hoy vamos a platicar acerca de cómo o de qué manera yo puedo hacer que mi hijo me tenga confianza. O sea, recordemos que es la parte fundamental. Todos los problemas que hemos platicado aquí, si nuestros hijos no nos tienen confianza, es un grave problema porque entonces ellos no van a poder decirnos con claridad qué les pasa, qué tienen, qué sienten, qué está pasando por sus vidas. O si a lo mejor alguien les hizo daño y nosotros no estamos ni enterados. A lo mejor en la escuela algún amigo, si a lo mejor no le está gustando una actividad, a lo mejor tú lo llevas a tu hija a, no sé, a gimnasia olímpica y tú crees que tu hija es sumamente feliz y de pronto a lo mejor la niña no tiene confianza. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a todas las mamás nos interesa muchísimo. Y por supuesto también tendremos que hacer el fin de semana, nuestra película recomendada, algunos tips y pues algo que nos llama mucho la atención a nosotras como mamá es porque los bebés recién nacidos lloran tanto. Hay muchas teorías de pronto que dicen, no, no los cargues mucho porque se van a embrazar, no así decían las abuelas, se van a embrazar. Es que yo nunca entendía eso porque decía, bueno, a los bebés hay que disfrutarlos, hay que cargarlos. Mi pediatra siempre me decía, ¿sabes qué? Cárgalo, disfrútalo, o sea, no hagas caso a esa palabra de embrazar o de pronto déjalo en la cuna que llore porque se les van a hacer más grandes los pulmones, ¿no? Todos esos mitos y leyendas urbanas de nuestras abuelas, que hay muchas cosas que sí son ciertas, hay muchas cosas porque ellas son mujeres muy sabias, pero de pronto también hay muchas leyendas y mitos que no son tan ciertos, entonces vamos a ver, no sé si tenemos listo nuestro video perfecto. Vamos a ver por qué los bebés lloran tanto. Adelante. Bueno, pues como escucharon, el día de hoy nuestro pediatra nos ha hablado acerca de que de entrada no nos esperemos. Muchas veces como mamás podemos caer y yo creo que cualquier mamá, podría decir que el 90% de las mamás o papás, nos ha pasado que de pronto el bebé no para de llorar, no para llorar, llega un momento en el que por supuesto que te desesperas. Ahí los psicólogos te dicen, mira, lo que tienes que hacer, si llega un momento en el que tú estás totalmente alterada porque suele pasar y no controlas el llanto de tu pequeño, llama y pide ayuda. Puedes hablarle a tu mamá, a alguna amiga, a alguien que a lo mejor tenga más experiencia, porque hay veces que los bebés, ellos empiezan a sentir nuestra angustia, nuestra respiración. Más que nada cuando eres mamá primeriza es muy complicado a veces decir, bueno, ya le cambié la ropita, ya le di de comer, ya durmió, ya le cambié el pañal, ya lo arrullé, ya música, ya todo está, todo pasó y todas las indicaciones que me dieron y no se calla y suele pasar que están una, dos, hasta tres horas llorando y por supuesto que hasta la mamá más tolerante y más tranquila se puede esperar. Entonces se vale pedir ayuda. Ahora, hay algo, hay una cosa que a mí me dijeron que a veces las pijamitas, la ropita de los bebés suele traer la famosa etiqueta, ¿no? que da en la espalda. Esa etiqueta, este, de pronto pues es un poco dura, recuerden que la piel del bebé es nueva, es muy, muy suave, muy endeble, entonces esas etiquetas hay que fijarnos bien, cortarlas y también cuando las corten y quitar los picos, esas etiquetas no saben cuántos llantos ocasionan. De pronto, este, a mí me ha tocado con muchas amigas que decían, bueno, hasta que alguien me prendió el foco y me dijo, córtale la etiqueta, o hay veces que traen las letras impresas con cierto material que con las lavadas empieza a caerse y eso empieza a raspar. Entonces de pronto, imagínate la impotencia de un bebecito, no puedo decir algo, me lastima la espalda y no saber. Entonces hay que fijarnos muy bien la ropa, que sea muy, muy suave, que no vaya algún, algo como la etiqueta, algún brochecito, algo a estarle raspando, lastimando. Hay veces que las calcetas, las calcetitas comprimen, a veces los bebés son muy gorditos, no tienen los tobillos muy pachoncitos, entonces de pronto, no sé si les ha ocurrido a algunas mamás, especialmente a las primerizas, que de pronto vas a bañar a tu bebé, le quitas la calceta y marca uno. Entonces imagínate el dolor que ya le estuvo causando a tu bebé. Eso más, recordemos que no tienen la misma temperatura que nosotros, no porque tú tengas calor lo vas a destapar o viceversa. Tienes frío y el pobre niño ahí casi asfixiado. Tenemos que irlo regulando y aprendiendo con nuestro bebé a cuál es su temperatura. Ofrecerle comida, porque aunque tengan un horario específico, de pronto hay veces que uno come a sus horas y de pronto tienes más hambre. El famoso aire, ¿no? Son varias cosas que como es estupeatra, hay que ir buscando, investigando, pero sobre todo mantener la calma. Yo un tip que les puedo recomendar muchísimo es ponerles música clásica, suave, acostarlos a lo mejor en tu cama, hablarles todo el tiempo muy suave, sin que ellos perciban esa inquietud o esa angustia tuya. Y vas a ver cómo vas a ir aprendiendo cómo controlar el llanto de tu bebé. Veamos un corte y regresamos para platicar cómo ganarnos la confianza de nuestros pequeños. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí en Supermamá y el día de hoy vamos a platicar, como les decía hace rato, acerca de cómo ganarnos la confianza en nuestros pequeños o con nuestros pequeños. Como les decía al principio del programa, muchas veces creemos, yo creo que lo peor que nos puede pasar como madres, como padres, porque hay muchos padres muy dedicados y muchos no más también, es lo peor que nos puede pasar es creer que tenemos la confianza absoluta, cegarnos en las cosas tanto buenas como malas que hace nuestro pequeño. ¿Cuántas veces hemos platicado aquí en el programa de que la mayoría de las mamás, especialmente las mamás, como que pronto las mamás somos un poco más, quizá sobreprotectoras, quizá, no sé si no queremos ver o de verdad no vemos los defectos de nuestros pequeños. El peor error que cometemos es que de pronto como mamá, ¿cuántas veces he conocido a mujeres que dicen, se están peleando los niños, es que mi hijo no pega, mi hijo no empezó? Esa palabra de, esa frase más bien de, mi hijo no pega, mi hijo es muy noble, mi hijo no, mi hijo tampoco, mi hijo no hace esto, mi hijo no molesta, no, no, o sea, estamos en un error. Yo de pronto me encuentro en una situación donde veo dos niños peleándose y las dos, ambas mamás, ¿no? Ya lo separan y pleito de niños que a los cinco o diez minutos ya están contentos como si nadie, las mamás ya casi casi se están matando y ambas mamás dicen, es que empezó el otro niño, mi hija es bien noble, de verdad, mi hija jamás se ha pegado y la otra mamá, no, es que mi niño es tan tierno, tan tranquilo. Y yo de pronto digo, de verdad, ¿cómo mamás nos cegamos tanto? El amor en verdad nos, nos llega a poner una venda tan grande en los ojos. Ojo, ahí es un problema muy fuerte, porque así como no nos damos cuenta que nuestro hijo es capaz a lo mejor de golpear, de iniciar un pleito, de hacer bullying. También he conocido muchas mamás que dicen, no, es que, oye, es que tu hijo le empezó a ofender al mío y le dijo cosas terribles, o sea, le dijo cosas, pues, muy agresivas, ¿no? Que él era muy malo haciendo esto, cualquier cosa, no, es que mi hijo nunca nadie, se me hace rarísimo, a lo mejor algo le dijo el tuyo y por eso mi hijo se defendió. Yo no digo que nosotros no creamos en la bondad, nobleza o tranquilidad de nuestros pequeños, pero ojo, mamás y papás, de pronto nos cegamos, en verdad el amor nos hace ser totalmente ciegos. ¿Y el peligro cuál es? El peligro es que de pronto nosotros no vamos a ser capaces de darnos cuenta de nada, porque entonces nuestros hijos no nos están contando nada, no son capaces de decirnos, ¿sabes qué, mamá? Sí, la verdad es que efectivamente Juanito me pegó, pero porque yo antes le dije, le hice, lo empujé, lo insulté. El peligro que puede estar pasando que en la escuela esté sucediendo alguna situación extrema, que sea buleado, que lo esté molestando o que él sea el que molesta. Hace poco viví, conviví con un grupo de mamás donde hubo una situación muy fuerte. Una mamá comienza a quejarse frente a todas acerca de la actitud de una niña, expone a la niña frente a muchas mamás. Estamos hablando de un grupo de más de 20 mamás en donde de pronto dice, oye, es que tu hija le hizo groserías a mi hijo y qué barbaridad, y no se vale que llevaba unos regalitos y al mío no le tocó, ¿no? Y lo hizo a propósito. Entonces la mamá, pues muy apenada, dice, pues déjame hablar con mi hija. Y la mamá todavía le dice, bueno, qué lástima que ni siquiera sepas qué hace tu hija, qué lástima que no tengas que enterar a otras personas. A las horas, porque ni siquiera fueron días, a las siguientes horas de pronto, comienza una ola de reclamos hasta esta señora. Le dice, bueno, es que tú no te has dado cuenta, le dice esta mamá, mi hija dice que hizo esto, esto y esto, porque tu hijo todo el año le hizo groserías a mi hija. Y le dijo esto, cosas tan fuertes que en verdad podrías hasta espantarte, empieza a decir cosas y cosas y cosas. Y aquí lo fuerte es que de pronto comienzan a salir mamás, una, dos, tres, cuatro, hasta cinco mamás, comienzan a decir, es que sabes qué, sí, yo fui a reportar a tu hijo y tú y estás, 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 y empieza a ver una ola de quejas acerca de este niño. Cuando tú, cuando dices más de cinco mamás están quejando lo mismo, por supuesto que hay algo de cierto. Esta señora, bueno, evidentemente no le quedó más que quedarse callada, porque si uno expone al hijo de otra, pues también te arriesgas a que expongan al tuyo. Y bueno, su hijo lamentablemente quedó expuesto. Y entonces ahí te preguntas qué lástima que tú como mamá no sabes qué está haciendo tu hijo, no tienes la confianza, no has observado y no te habías abierto los ojos. Sí para decir, le hacen a mi hijo, más no, qué hace mi hijo. Qué fuerte y qué triste. Vamos a ver un video a continuación acerca de cómo ganarnos la confianza de los niños. Pero yo creo que, yo quiero que antes que lo hagamos, nosotros hagamos un acto de reflexión donde digamos, qué tanto en verdad confía mi hijo, qué tanto en verdad, en verdad yo sé lo que hace o por qué lo hace, por qué de pronto llega diciéndome que lo agredieron. ¿Acaso podrá ser él el que inicia o acaso hay algo que me esconde? Qué fuerte. Pero si nosotros no nos damos cuenta como madres, jamás vamos a poder ayudarles a nuestros hijos a resolver ninguna clase de problemas. Y el problema generalmente inicia en casa, porque nosotras hacemos una barrera a nuestros hijos donde no dejamos que ellos nos tengan confianza y nos vean más que como una mamá o como un papá, como un amigo o como alguien que le pueden contar las cosas y que no va a salir explotando, gritando y los va a regañar. Entonces vamos a ver este video y regresamos para seguir hablando más acerca de cómo ganar la confianza de nuestros pequeños. Es quitarnos la venda de los ojos y decir, ok, estamos ante un problema. Sí, mi hijo ya en varias escuelas ha tenido problemas. A ver, ¿por qué? Entonces, desde ahí es un punto importante. Porque es un ejemplo, ¿no? Todos, como mamá, siempre la escuela es la culpable. La escuela es la culpable. Los niños son culpables. A lo mejor es nuestro hijo. Algo le está pasando que no nos está diciendo. Ojo, o nos está diciendo su versión. Como madres, de pronto, ay, no, sí, lo que pasa es que golpeó al niño porque el niño le dijo, le hizo, o él, como su papá, se fue de viaje, está muy sensible y entonces le dijo algo. Y a lo mejor es una historia. Los niños son tan inteligentes y son capaces de chantajear, señora. Sí, así como lo oyen. Son capaces de saber cómo manipularte y decirte algo para que no lo regañes y esconden sus emociones y esconden lo que está pasando verdaderamente. Como esta historia que les contaba del niño que salió en las clasificaciones y la mamá le dice, ¿por qué? ¿Por qué tú me vienes diciendo esto al final? Y el niño, me tienes tanto miedo. La mamá quedó en un shock total y obviamente ahorita ambos están en terapia y me decías que, ¿cómo es posible que yo soy muy cool? Y de verdad es una mamá como muy tranquila porque hay mamás que tú las ves a tus amigas, esta mamá es como más estricta, esta otra amiga es más exigente, estás más light, estás muy relajada, estás más barco, ¿no? Como decíamos antes en la escuela, además, muy barco. Entonces, de pronto, no queremos darnos cuenta. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros no vamos a poder ayudar a nuestros hijos jamás. Puedes tú creer que tienes la confianza absoluta, pero hay veces que salen de la escuela los niños, ¿cómo les fue? Bien. Y no hay más. Empieza a te preocupar cuando sucedan cosas que te enteres por otras personas o que de pronto ya la niña le contó a su amiguita que tiene novio. Entonces, la mamá ya te dijo, oye, es que me dijo que Cuquita tiene novio y, o sea, no es que te espantes del novio, es más bien espántate porque no te contó a ti primero. A lo mejor sus calificaciones o a lo mejor tiene muy buenas calificaciones, pero tu hijo no tiene amigos o los amigos le dejan de hablar o tienes reportes en la escuela y hay cosas que no te está contando, pierde cosas, se hace del baño en la noche, muchas cosas que le pueden estar generando y uno como papá cegado ante tu hijo es perfecto y mi hijo es el mejor. Como dicen y dicen muy bien, nosotros, nuestros hijos, van a ser los mejores y los más maravillosos para nosotros, pero cruzando la línea de la puerta del salón son uno más y si no tenemos esa conciencia no les vamos a poder ayudar. Entonces, lo primero que debes hacer es detectar si existe algún problema, aunque tú creas que no, pregúntale si tu hijo en verdad es alguien que te cuente todo, mamá, me fue muy mal en el examen, mamá, hoy pues me acusaron de eso, si de verdad es un niño que te habla mucho, a lo mejor puede estar más relajada, pero atenta. Pero si tu hijo solo está en me va bien, me va bien, preocúpate un poco porque a no todos nos va bien en la vida diario. Algo pasa siempre, algo al mes, algo puede haber pasado y si cuando tu hijo no te cuenta. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El primer consejo que nos dice la psicóloga es hablar. Si tú como papá no hablas tampoco, es decir, no le cuentas a tu hijo cómo te va, cómo quieres que él te cuente. Recuerda que siempre hemos hablado acerca del ejemplo. ¿Cómo fomentar que mi hijo hable conmigo? Bueno, también contándole nuestras cosas, teniéndole también a nosotros confianza. Algunas veces nos dijeron a nosotros, nos dicen, ¿qué te pasó mamá? No sé, te ven alterada por el teléfono. A lo mejor tuviste una discusión con tu pareja, que puede ser o no tu esposo, tu novio, tu amigo, una amiga, problemas en el trabajo. Y a veces, ¿qué hacemos como papás? No digo que todos. Recuerden que todos los consejos que aquí se comparten, porque es lo que hacemos compartir, son pues para que cada quien a lo mejor se vaya identificando. Si tú como mamá tienes la confianza absoluta y todo lo que yo te digo ya lo haces, bueno, entonces simplemente a lo mejor se lo puedes compartir a alguna amiga que tú veas que está en la misma situación. Pero a veces como mamás, este, no mi amor, no. O a veces hay personas que te dicen, no, ¿para qué le cuentas? ¿No? ¿Para qué lo preocupas? No es que lo preocupes. A lo mejor tú tienes un problema muy grave en tu trabajo y no se lo vas a contar tal cual está sucediendo. Pero a lo mejor sí vas a hablar con él como, ¿sabes qué? Tuve un problema en el trabajo porque pues también los adultos tenemos. Fíjate que perdí unos expedientes y cualquier cosa. Contárselo de una manera, a lo mejor que no angusties a tu hijo tal cual, ¿no? De verdad, a punto de correr, vas a quedar sin trabajo y no sé con qué vamos a comer, ¿no? A un niño de siete años, ocho, pues no estaría a lo mejor lo más aceptable. Pero sí a lo mejor contarle tus problemas. A lo mejor que sepa por qué mamá o papá un día están enojados, un día están tristes, un día están angustiados, otro día están felices. O llegar y decirle, oye, ¿qué crees? Hoy me pasó algo increíble y me ascendieron. Oye, ¿qué crees? Tengo un nuevo proyecto y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando tú empiezas a contar, el niño se da cuenta que tú eres alguien más, alguien normal. Te deja de ver como ese icono de mamás, papás son perfectos y debo seguir el ejemplo y debo de obedecer y debo de. Entonces, el primer punto es hablar. Hablando, generando ese diálogo, vas a ayudar un poco. Haces uno de los pasos para poder generar que también tu hijo te cuente. Pero, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos para seguir viendo los puntos de cómo generar confianza en mis hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Deja que las vías tú no va a pasar más,評ítete al canal. No conjes bañales tapones, minutos duran sinión. Deja que no Sugar Penal. Deja que la imagen alcance occasional por dónde decidís económico oarellócar. Deja que verdad, en tuya que las vías tú no perdumen. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Bueno pues seguimos hablando acerca de cómo ganarnos la confianza de nuestros pequeños Muchas veces creemos que es al revés ¿No? O sea que ellos son los que tienen que decirnos Y buscarnos Y es al revés Como padres comenzamos a generar Una línea muy fuerte A lo mejor sin darnos cuenta Por supuesto que seguramente será sin darnos cuenta Y les generamos miedo Es decir de pronto Trae algún juguete de tu hijo Algún lápiz Algo que no es dueño del niño Entonces llega y a lo mejor Tú en vez de preguntarle Oye de quién es O te dice Ay es que me lo regalaron Inmediatamente Hay varias mamás que dicen ¿A quién se lo robaste? ¿Por qué? O de pronto Llegan con una mala calificación El niño a lo mejor llega triste Abrumado Imagínate Llega con toda la presión de la escuela De una mala calificación A lo mejor fue regañado frente a todos Porque hay maestras que aún lo hacen Frente a todos en el salón A lo mejor fue hasta humillado Llega mamás que no me fue muy bien Y hay padres que hasta siguen golpeando la fecha Por una calificación O se llevan un castigo enorme Una consecuencia muy grande Si no es que peor de que ni dejas hablar al niño Y gritamos ¿Cómo no queremos que nos tengan miedo? Por supuesto que sí Yo llego con alguien y le digo Oye cometí un error Tomé este juguete porque me gustó Pero ya me di cuenta que está mal No, eres un ratero ¿Y cómo? Por supuesto que Que es como papás Explotamos Estamos generando Que el niño Por supuesto que en su vida Nos va a volver a decir nada Entonces También tenemos que ser un poco Un poco flexibles No se trata de no No generar ninguna consecuencia Pero hay que ver en ese momento Que vale más Si que mi hijo me esté teniendo confianza O aplicarle una consecuencia negativa A un castigo muy fuerte Para que a lo mejor Efectivamente No lo volverá a hacer Pero a lo mejor Nunca más voy a volver a tenerte confianza Que fuerte Este otro punto que nos dicen es Prometes Y cumples De pronto Ellos empiezan a perder la confianza Cuando nosotros Empezamos a Eso sí Para Los castigos estamos muy buenos No vas a ver la tele ¿No? Y ahí sí cumplimos Pero cuando son cosas buenas A lo mejor Oye El viernes te voy a llevar al parque Y después No sé Vamos a ir por un helado Y te voy a comprar No sé Un paquete de colores Algo Y de pronto Llega el viernes Y te sale un compromiso A lo mejor no tuviste dinero A lo mejor no tienes tiempo Estás estresado Ay mejor vamos mañana O sea Empieza uno a no cumplir Así como no cumplir las cosas buenas Tampoco yo con las malas Hay veces que a mí Una psicóloga me decía Cuando vas a poner Una consecuencia negativa Por no llamarle castigo Que se escucha muy fuerte Y no es como Tan positivo Decía No Promete O genera una consecuencia Donde Tú la puedas cumplir A que voy Y que sea lógica Vas a estar un mes Sin tus aparatos electrónicos A la semana Si ya nos va O al otro día Ya estamos Bueno Sí cierto Fue mucho Entonces estás perdiendo Credibilidad Frente a tus hijos Es más fácil Que le digas Por hoy No vas a ver Tu novela Digo Si tu serie favorita Tu caricatura favorita Lo que tú quieras No lo vas a ver hoy Hoy no vas a jugar Con tu Con tal O sea O en dos días Algo que sea más palpable Más real Porque también después del mes A lo mejor el niño dice Bueno pues ya Buscará con qué entretenerse Y tampoco O cosas que tú seas capaz De cumplir Y que también sean coherentes Al A lo mejor el niño No quiere No sé Comer ¿No? No quiere comer Y tú lo quieres obligar A lo mejor el niño Ya está satisfecho Entonces su castigo Es algo muy grande Y no vas a ver televisión Dos semanas O un mes Y no era para tanto O viceversa A lo mejor algo Que sí fue muy fuerte Y eliges una consecuencia Activa muy leve ¿No? Bueno no vas a verte una hora Bueno y a la segunda hora Ya la estás viendo El niño va a decir Bueno Hay que tener credibilidad Y ser congruentes Y ser lo más lógicos posible Predicar con el ejemplo Como lo hemos dicho Si tú no predicas con el ejemplo No cuentas No platicas Y no mi amor Este es que eso es para adultos Sí a lo mejor es para adultos Pero puedes contarle Una versión más light Una versión No es que le estés mintiendo Porque alguien por ahí me dijo Bueno pero es que le estás mintiendo A tu hijo Si no le cuentas al 100% No Pero hay maneras de contarla Que la puede entender Y puede entender Que mamá está preocupada O mamá está triste Por algún problema Ojo También otro punto Bien importante Es da el primer paso tú Para generar una confianza A lo mejor A ti no te gusta Contarle tus problemas Da el primer paso Cuéntale un problema tú Cuéntale una situación ¿Qué tal si le empiezas A contar cosas de tu pasado? Hoy cuando yo era niña ¿Qué crees que un día A mí me molestaban? O un día Entré a una tienda Y perdí un zapato Anécdotas tuyas importantes Y reales Porque tampoco se trata Empiezale a contar cosas Para que vea que tú eres Como más humano A veces me decía la psicóloga Los niños a veces Nos ven como personas Inalcanzables Como ídolos O a lo mejor Hasta como ogros Como papá y mamá Son intocables A lo mejor papá y mamá No tienen defectos No tienen problemas No tuvieron vida Me contaron la historia De un niño Que como que sentía Que su mamá Casi casi el día Que él había nacido Él había nacido Que veía fotos De cuando eran joven La mamá Y le decía ¿Y esto cómo? ¿Cuándo fue? ¿Dónde estaba yo? ¿No? Entonces no saben cosas Entonces da el primer paso Y comienza tú a compartirle Cosas de tu vida Situaciones del pasado Y dile ¿Tú de qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas cuando eras chiquito? ¿Qué viviste la semana pasada? Tratar de fomentar Y eso es una cuestión de diario ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Tratar de a niños Que no dicen nada Entonces tratar de diario Estar con ellos Otro punto Es valorar lo que a él le importa Hay veces que como papás Ay Ese juego está carísimo ¿Quieres ese juego? ¿Para qué lo quieres? Cómprate otro ese Está muy caro Para él es importante No se trata que por eso Lo vas a comprar todo Pero a lo mejor A ver mi amor De todos estos juegos ¿Cuál te gusta más? Bueno Quiero este juguete O quiero este juego Este videojuego O quiero este peluche O quiero este libro ¿No? Ah ok ¿Por qué? Valora tú como mamá ¿Qué es lo que realmente le importa? Y valora Oye está padre ¿Qué te parece? Si no tengo dinero Pero vamos juntando Para comprar ese juego Que tanto te importa a ti O a lo mejor A él le gusta mucho pintar Y tú dices No, no, no tengo tiempo En las tardes Yo no hay quien te lleve Tus abuelos no pueden Yo no puedo Y aparte estás en el fútbol A lo mejor yo ni le gusta el fútbol Y él quiere pintar O él quiere bailar O a lo mejor a la niña Ni le gusta el ballet Y a fuerza va Porque todas las hermanas van ahí O porque tú tienes la frustración De que quiere ser bailarina ¿Qué sé yo? Entonces empezar a valorar Lo que le importa Oye, a mí me gusta vestirme de jeans Mamá, no me gusta usar falda Que tenga una explicación Enseñarle que hay situaciones O lugares donde se requiere ir De cierto modo Porque es una sociedad Pero también darle chance A que lo que le importa A ti te importe también Y aunque sean cosas muy tontas A lo mejor Que tú creas que son muy tontas Que no lo son Darle esa importancia Preocuparte por sus cosas también Preocuparte por lo que le pasa Y ocuparte Oye, es que perdí un peluche Y de pronto Yo he escuchado papás y mamás Que, ay, bueno, te compro otro Pues no, es que con eso Yo me dormía ¿No? O ya no voy a encontrar la estampita Que me regaló mi amigo Y yo quiero esa Ah, bueno, a ver Vamos a buscarla Te acompaño Si no se encuentra Bueno, busca una solución O preocuparte Ay, ¿qué te preocupas? No, es que tengo que saber mañana Ay, pero tú eres muy buena Matemáticas ¿De qué te preocupas? No, sí Siente angustia Quieres que repasemos Preocúpate por sus cosas Respeta su intimidad También de pronto Hay cosas que a lo mejor No van a querer contar Que no nos va a gustar mucho Pero hay que respetarlo ¿No? A lo mejor este Ya te contó que le gusta una niña O que le gusta un niño Y a lo mejor no quiere contarte más A lo mejor trae una cartita ahí Y tú se la arrebatas Y si la quieres leer A lo mejor Si quieres enterarte más Puedes A lo mejor cuando se dé cuenta Ver, ¿no? Si a lo mejor tienes dudas De que se robó algo De que están malos pasos Ya más grandes en la adolescencia Hay papás que pues Se meten a la habitación De los chicos Para ver si tienen Algo peligroso Algo que no esté bien Se vale, ¿no? Si el símbolo se vale Pero al menos que ellos No se den cuenta Hay que respetar la intimidad También de pronto A cierta edad Ya no quiero que entres al baño Me da pena que me veas desnudo Me da pena que me veas Haciendo pipí Hay que respetar su intimidad Date tú A conocer O sea Que él también Se vea que eres una persona Con sentimientos Con virtudes Y con defectos Cuando a veces hay niños Que dicen Oye mamá Ya dijiste una grosería Oye mamá Pero tú no quieres que mienta Pero hace rato Habló tu amiga Y le dijiste a mi papá Que dijera que no estabas Eso es mentir Ay no Pero eso es diferente ¿No? Este O cuando el niño De pronto mete la pata Porque dice Algo enfrente de los demás Ay no Pero si tú el otro día Este Fuiste a tal lado Y tú Cállate ¿No? Entonces de pronto Hay que ser coherentes Con lo hacemos Y darnos a conocer Decirle Bueno Si tienes razón Mentí Lo que es que yo no quería Ver a mi amiga No quería hablar con ella Porque la situación Que tú quieras Y E hice mal Tienes razón No lo volver a hacer Y por supuesto Tratar de ver La manera de no caer En ese tipo de pequeñas mentiras Que para ellos son enormes Entonces Es como Cuando en la adolescencia El niño empieza a fumar Y tú te la has bebido Fumando enfrente de él Con cara Le va a decir No fumes No porque yo soy adulto O no te me refresco Porque yo si puedo Y tú no Es incongruente Entrégate cuando te necesite Cuando el niño te necesite Que él se dé cuenta Que siempre va a tener Un hombro Un lugar Donde llegar No Que no te tenga miedo Sabes que Hoy Este Me equivoqué Hoy le contesté a la amiga Oye ¿Qué te pasó? Porque tengo un reporte No pues no sé No pero la verdad Le contesté a la amiga Me peleé con tal amiguito Porque se burló de mí Porque me hizo Y tú en vez de enojarte Acógelo Escúchalo Dile bueno Vamos a platicar hoy ¿Qué tal si le invitas un helado? Este Algo de tomar Se salen Solos a platicar A ver A ver ¿Qué está pasando? A ver mi amor ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué? ¿Por qué te siento así? ¿Por qué pasa? Y que él vea Que a ti te interesa demasiado Y que vas a dejar Absolutamente todo Aunque sea por media hora Una hora de hacer Para estar con él Y poder dialogar Y al final Darle un abrazo Y decirle Hagas lo que hagas Yo te amo Yo te quiero Y gracias Gracias por hoy Denerme confianza También dicen Que es muy importante Y este punto Me gustó muchísimo Pide su opinión En algo serio A lo mejor Cuando son muy pequeños En algo muy serio A lo mejor No vamos a poder Seguir la opinión No le vas a decir Oye ¿Con qué trabajo me quedo? Fíjate que me fue En ese y el otro A lo mejor no vas a ver Pero sí en ciertas cosas Hay veces que hasta Igual me decía La psicóloga A veces como Cuando vas a comprarte ropa Y de pronto Dicen Mira mamá Esta falda Ay No está horrible ¿Cómo crees? O de pronto Ay no está horrible A lo mejor El niño en el probador Por decir Oye Dos blusas Que a lo mejor A ti ya te agradaron O tres ¿Cuál crees que me quede mejor Para ir a la boda De fulanita A tal evento? Que el niño sienta Que su opinión es importante Ay mamá Me gusta esta A mí me ha sucedido Con mi hijo Que me dice Esa me gusta Cómo se te ve Mamá esta Y de pronto Ves que Ay no Esta está horrible Esta Entonces el niño Se siente como totalmente Tu opinión no cuenta Porque eres niño Tu opinión es poca cosa Entonces de pronto Pedir opinión en ciertas cosas Oye amor ¿Qué haremos de comer? ¿Qué se te antoja? No le vas a dar un menú extenso Pero a lo mejor Le puedes dar opciones Opciones también en la ropa ¿No? Oye vamos a ir a una boda No puedes irte en jeans ¿Pero qué camisa te gustaría? Mira tienes esta Esta y esta Este A mí yo creo que esta Te queda bien O a lo mejor No le digas Cuál te queda bien Cuál te gusta Vete al espejo ¿Con cuál te sientes más a gusto? ¿Con cuál te sientes mejor? Que él empiece a También a elegir Opinar a lo mejor En otro tipo de cosas Oye ¿Cómo ves? Estamos viendo Si nos vamos unos días Con tu tía Puebla ¿Te gustaría? ¿Cómo ves? O mejor nos quedamos en casa O mejor nos vamos unos días A Cuernavaca Cosas importantes En donde cada vez Que tu hijo pueda opinar Y que él sienta Que es importante Y que su voz Es escuchada Y su voz es importante Y con estos puntos Yo creo que vamos a ayudar Un poco a generar la confianza Pero sobre todo Como les dije en un principio Abramos los ojos Papás y mamás Para poder ver Dónde están son los problemas Y si hay un problema En vez de preocuparnos Buscar la manera De solucionarlo Y acercarnos con un experto Acercarnos con alguien Que a lo mejor Nos pueda decir Qué está sucediendo Y poder solucionarlo Y bueno Son muchos puntos Que por supuesto Los pondremos en la página Síganos en nuestra página De Facebook Que es SupermamaTV Ahí vamos a poner Esos puntos Los vamos a compartir Síganos escribiendo SupermamaTV Arroba Gmail Para que nos digan Qué es lo que les gustaría Escuchar De qué quieren que platiquemos Vamos a tener invitados Van a seguir viniendo Invitados a lunes también Para estar hablando De temas súper súper interesantes Y qué les parece Si ahora que están de vacaciones Los niños Hacemos algo De postre delicioso Que te pueden ayudar A los niños Porque está súper fácil Es una tarta de fresa Sin hornear De queso Deliciosa Le puedes poner Otras frutas Vamos a verlo Y regresamos ¿Qué tal? Súper rica Fácil Ahora que los niños Son en vacaciones De vacaciones Perdón Este es muy bueno Tener tiempo de calidad Con ellos Hablábamos hace rato De todo lo que es la confianza Y también ese tiempo de calidad Que le damos a nuestros pequeños Es bien bien importante Muchas veces hay mamás Que dicen No por ejemplo Hablamos de los cursos de verano No, yo no meto a mis hijos A los cursos de verano Los quiero disfrutar Es irlos a aventar ahí Y de pronto Los tienes aventados En tu casa El niño está Todo el día viendo la tele Jugando videojuegos Y de pronto Como mamá Nos está haciendo mil cosas A lo mejor te fuiste a trabajar Se lo encargas A los pobres abuelos Y de pronto El tiempo que estamos con ellos No es de calidad O sea, si yo estoy toda la tarde Con mi hijo Sí, pero De estar, estar, estar De sentarte Y decir Vamos a jugar un juego de mesa Vamos a leer un cuento Vamos a platicar Vamos a caminar Vamos al parque Vamos a de verdad Estar con ellos Vamos a sentarnos A ver una película Totalmente Al 100% Con ustedes Muchas veces No lo hacemos Así que como siempre digo Tiempo de calidad Con nuestros pequeños ¿No? Y bueno Yo también quiero decirles Que todos los Las Los temas Que quieran que estemos platicando Por favor Síganme escribiendo A supermamatv Arroba gmail punto com No saben como les agradezco Y me encanta Que Que me escriban Que Entren a mi página Le den like A todas las fotos Que subimos Y sobre todo Que nos Se conecten con nosotros Todos los lunes A las 5 de la tarde Recuerden Siempre Pues no sean mala onda Compartir aquel Tip de la abuelita Que el consejo O simplemente alguna experiencia Como esas que de pronto Yo les cuento Hay muchas mamás Que dicen Oye es que me han pasado Muchas cosas Con mi hijo Siento que No estoy haciendo bien Las cosas Siento que como mamá No estoy dando Dando el 100 Como mamá Estoy como Pues como un poco Preocupada Porque siento que a lo mejor No soy muy buena madre Recuerden que la vez pasada Estuvimos platicando Que es ser buena madre Acuérdense que no hay Absolutamente Ningún libro Donde diga ¿Sabes qué? Eres buena mamá ¿Sabes qué? Esta es la mamá perfecta Yo creo que no lo hay Simplemente guiarnos Por nuestro corazón Abrir siempre Siempre Nuestros ojos Abrir nuestro corazón Para poder guiarnos Con amor y respeto Hacia nuestros hijos Y cómo Amándonos Y respetándonos Nosotros mismos También Porque si tú no te amas Y tu hijo ve que tú no te quieres Voy a comentar aquí Rápidamente un ejemplo De un niño que sufre de obesidad Sufre mucho bullying Y sufre Porque de pronto El niño no puede correr No puede ser tan ágil Y el niño se la pasa comiendo Porque por supuesto Que está supliendo Alguna falta de Llámese lo que sea Amor Cariño Atención Lo que sea Con la comida Entonces de pronto decía Es que también Mi mamá está bien gordis Bien gordis Le decía Bien gordita Como Como ella Ella tampoco No se ama Este La forma de que el niño La veía A ella como mamá Era una mujer Que todo el día Se descuida No se No se maquilla Que el maquillarse No significa que Te esté descuidando Lo que voy a es que era una mujer De pronto Muy descuidada En su arreglo personal Porque puedes No usar una gota de maquillaje No pintarte el cabello Ni siquiera vestirte Fashion Pero a lo mejor Verte de una manera agradable Recuerda que nuestros hijos También cuando vas por ellos A la escuela Pues quieren que su mamá Se vea bien Y me refiero bien A una mujer sana Limpia Alegre Decía Es que mi mamá Todo el tiempo Está comiendo Y todo el tiempo Le hace cara A mis amigos Todo el tiempo La manera que me da Es la visión Que la mamá Tenía El hijo tenía De la mamá Y la mamá Estaba Pues de cierta manera Guiando con ese ejemplo Al niño Entonces después No te preguntes ¿Por qué? ¿O cómo es posible Que mi hijo Esté haciendo tal situación? Tú eres el ejemplo Acuérdate muy bien ¿No? ¿No bajó? Lo que una vez Un papá Le decía Un niño Le decía El papá le decía Al niño Le decía Fíjate bien Por dónde vas caminando No te vayas a tropezar Y el niño le dijo No Ya lo habíamos dicho La otra vez Pero me encanta Me encanta Esta frase Y dice El niño dice No fíjate bien tu papá Porque recuerda Que yo sigo tus pasos Entonces Otra vez El ejemplo Hay que predicar Con el ejemplo Papás Y recuerda Que en el año Solamente existen Dos días En los que no puede Hacer absolutamente nada Uno se llama ayer Otro se llama mañana Si ya estás viviendo Algún problema muy fuerte Mamá o papá Con tu pequeño Solucionalo O sea Dale esa atención Todo se puede solucionar En esta vida Recuerden Menos la muerte Así que hay muchas maneras En las que uno como papá Puede irlos ayudando En los cuantos casos De niños tan acosados Sexualmente Molestados Y de pronto Nosotros como papás No tenemos esa capacidad De enterarnos Y somos los últimos De enterarnos Vamos a darles tiempo De calidad Y sobre todo Mucho Mucho amor A nuestros pequeños Y recuerda Decírselos Todos los días Y que les parece Si para terminar el programa Nos vamos a ver El trailer de la película Ant Matt El hombre hormiga Que dicen que está buenísimo Y ahorita que son vacaciones La verdad El fin de semana Cae bien Uncinito Nos vemos Hasta la próxima El próximo lunes Recuerden Yo soy Ana Pau Alvarado Esto es Supermamá Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx Presento ¡Suscríbete al canal!